Donald Trump apura sus opciones en Florida con la mirada puesta en el supermartes, las elecciones primarias en cinco estados que marcan un antes y un después en la campaña electoral. Es una jornada crucial sobre todo para el partido republicano, dado que en Florida, Illinois y Ohio el ganador se lleva a todos los delegados. Ante un público entusiasta en el centro de convenciones de tanta Florida, Trump repitió las consignas de su campaña entre acérrimos seguidores e interrupciones por el desalojo de personas supuestamente contrarias a sus ideas. No solo en el interior fuera del edificio, un grupo de personas protestaba con carteles para pedir al magnate la no incitación al odio. Desde el estrado, Trump volvió a prometer el muro en la frontera sur y asegurar que será México quien lo pague. Garantizó mano dura contra la inmigración irregular y desmantelar y reemplazar el Obamacare. En este evento también hizo su aparición Sarah Palin, la excandidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008. En este caso, su intervención fue más breve, dado que su esposo Todd Palin estaba ingresado en un hospital tras un grave accidente con su moto de nieve. Según los últimos sondeos, Trump lidera las encuestas de intención de voto en las primarias republicanas de Florida, donde se juega 99 delegados. Y está codo con codo con John Kasich en Ohio, donde son 66 delegados los que están sobre la mesa.